Y específicamente de la campeona nacional de kitesurf, ya lo habíamos mencionado hace pocos días atrás y en este caso la fuimos a ver a Montahermoso, se llama Agustina Erraskin tiene 17 años, poco tiempo en esta disciplina y ya es campeona nacional Inicios, arranqué hace poco, hace un año, recién hace creo que dos o tres días cumplí el año de que arranqué con este deporte y la verdad que estoy muy contenta de eso ¿Te imaginaste este presente? Digo, porque en tres años ser campeona nacional no es poca cosa No, la verdad que en tan poco tiempo, arrancar más que por amigos que me decían, ah, arrancar, no sé qué y que ahora en diciembre recién se cumpla el año de que estoy navegando, no, no me lo imaginaba Y la primera vez, digo, porque los amigos te decían, pero cuando no tenés ni idea del deporte es difícil Sí, es difícil y bueno, mi hermano navegaba ya, hacía un, del verano anterior Así que, bueno, me sumé a la idea del deporte que está buenísimo Aparte yo me crié acá en la playa, mi viejo toda la vida hizo windsurf, mi vieja también Así que es como que estamos acá en el deporte siempre ¿Tenías miedo la primera vez? Me revolcó varias veces, sí, sí, costó todavía un poco aprender pero mucho me llamaba la atención porque aprendí muy rápido Para llegar a ser campeona nacional, digo, ¿cuántas horas de entrenamiento? ¿Cómo hacés para lo que hacés en monte llevarlo a nivel nacional? Eh, y mirá, nosotros, hora de entrenamiento no, nosotros vemos el viento, depende del viento que haya Nosotros vamos y navegamos todo el tiempo que se pueda hasta que no hagas más y aunque se corte el viento O sea, toda la semana estás entrenando Sí, cuando hay viento, siempre, por el ayer fuimos a navegar, ahora en un rato vamos otra vez Así que estamos, todos los días que se puede, vamos ahí ¿Y en el momento que te dijeron que eras campeona nacional, lo podías creer? No, me llamó mi papá y me dijo que, no, que saliste campeona, no sé qué Y yo digo, ¿qué? No te entiendo nada, viste Sí, sí, saliste campeona Me llamaron recién que tenés que ir a buscar la copa el 17 Hace poco fuimos a buscar la, hubo una cena y eso, buscamos la copa Y bueno, nada, no, 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 no podía creer Gracias por ver el video